4 de abril 2016, 2.45 de la tarde, complaciendo con esta canción. ¿Le tocamos? ¿Y qué creen? Sí salió. Ojalá les guste. Es un orgullo haber nacido en el barrio más humilde, alejado del bullicio y de la falsa sociedad. Yo no tengo la desgracia de no ser el hijo del pueblo. Yo me encuentro entre la gente que no tiene falsedad. Mi destino es muy parejo, yo lo quiero como venga. Soportando una tristeza o detrás de una ilusión. Yo camino por la vida, muy feliz con mi pobreza. Porque no tengo dinero, tengo mucho corazón. Así es, ¿cierto? Descendiente de Cuauhtémoc, mexicano por fortuna. Despechado en los amores, soy borracho y trovador. Es por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde. Descantilante de Cuauhtémoc, mexicano por fortuna. Alejado del bullicio y de la falsa sociedad. Yo compongo mis canciones para que el pueblo me las cante. Y ya que el pueblo me falle Ese día voy a llorar Pues sí, simplemente